En este momento un grupo de oficiales y suboficiales de los albatros, los insurrectos están avanzando hacia el sector del puente donde estamos ubicados nosotros en el otro extremo que reiteramos está separando a ambos grupos los leales en el lugar donde nosotros estamos y los insurrectos que vienen con armas en mano vienen armados con fusiles automáticos livianos, los conocidos FAL en la mano pero sin posición de disparar en estos momentos, van ubicando posiciones van al parecer a parlamentar con el oficial de la prefectura que estaba ubicado en el extremo del puente muy cercano al blindado son seis suboficiales ex albatros, al parecer los que están parlamentando con este oficial de la prefectura leal a los mandos naturales vienen con armas en la mano no sabemos cuál va a ser la actitud que van a adoptar en estos momentos se colocan detrás de los árboles están aplicados al parecer parapetados detrás de los árboles capucha hay grupos insurrectos uno de ellos tiene tapado la cara y se ha ubicado detrás del árbol próximo al puente ahí están parlamentando entre ellos al parecer estarían por adoptar una posición de combate hay otro que se acerca otro ex albatro que se acerca con handi en su mano derecha ha dialogado con al parecer el jefe de lo que sería esta patrulla mientras tanto los otros dos en el sector derecho del puente vuelven hacia su lugar de origen no se entiende muy bien cuál ha sido esta actitud la descripción se presentó un saludo y el Ça fue